Pues igual, no por no haber competición es menos importante, de hecho yo creo que es una parte fundamental para crear a este equipo con nuevo entrenador, nuevas incorporaciones y bueno al final es ese camino al futuro para conseguir que este equipo sea un equipo muy competitivo los próximos años y yo creo que esta concentración va a ser clave para ir construyendo ese equipo que todos queremos que tenga la selección. Gracias.